Ya no es necesario que me hables más así Ya no soporto que te creas más que yo Lo he decidido y lo dejamos todo aquí Y yo, yo que moría por estar detrás de ti Vivía ciega sin ver la realidad Sin darme cuenta del error que cometí Vas a pagar por todas tus mentiras Por noces sin caricias Por todo lo que prometiste Por todo lo que no cumpliste Y haces tu castigo Te dejo en el olvido Por todo lo que no metiste Te quedarás tan solo y triste No, no te preocupes yo no voy a regresar Bastantes veces he caído y ya no más No me supliques que esta vez es el final Y quizás En otra vida nos volvamos a encontrar Sin sufrimiento, sin mentiras, sin fealdad Pero mi vida yo no creo en reencarnar No, no, no te preocupes yo no voy a regresar Vas a pagar por todas tus mentiras Por noces sin caricias Por todo lo que prometiste Por todo lo que no cumpliste Y haces tu castigo Te dejo en el olvido Por todo lo que no metiste Te quedarás tan solo y triste Vas a pagar por todas tus mentiras Por noces sin caricias Por todo lo que prometiste Por todo lo que no cumpliste Y haces tu castigo Te dejo en el olvido Por todo lo que no metiste Te quedarás tan solo y triste Te dejo en el olvido Te dejo en el olvido Te entregué mi alma, te entregué mi vida Como a nadie Pero me di cuenta que no merecías un amor tan grande Me costó trabajo pero al fin lo hice Ya soy libre Es independencia que disfruto ahora me hace indestructible Me miro al espejo y no me reconozco Soy otra mujer, me he visto de otro modo Y te en cambio no has podido Recuperarte de mi adiós ¡Qué dolor y qué pena me das! ¡Qué pena me das! ¡Qué pena! No vuelvo contigo Aunque no quede un hombre vivo ¡Qué dolor y qué pena me das! ¡Qué pena me das! ¡Qué pena! Mirando de lejos lo que fue mi vida No comprendo Cómo pude amarte Cómo no veía que perdí el tiempo Me miro al espejo y no me reconozco Soy otra mujer, me he visto de otro modo Y tú en cambio no has podido Recuperarte de mi adiós Recuperarte de mi adiós ¡Qué dolor y qué pena me das! ¡Qué pena me das! ¡Qué pena! ¡Qué pena me das! ¡Qué pena! No vuelvo contigo Aunque no quede un hombre vivo ¡Qué dolor y qué pena me das! ¡Qué pena me das! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué после de mi adiós! ¡Qué pena! ¡Qué pena! mal, porque me liberé, yo sé que otra mujer te va a pagar igual, tal vez usando la misma moneda, por mí se vengará, qué dolor y qué pena me das, qué pena, me das, qué pena. Los años pasarán y te vas a encontrar perdido en tu soledad, qué dolor y qué pena me das, qué pena, me das, qué pena, en mi recuerdo tú serás algo fácil de olvidar, qué dolor, qué pena, me das, qué pena, me das, qué pena. Ya no te quiero más, ya no te quiero ver, si a ti te ha ido mal a mí me va muy bien, qué dolor, qué pena, me das, qué pena, me das, qué pena. Ya he levantado vuelo, y de aquí tú te ves muy lejos, qué dolor, qué pena, me das, qué pena, me das, qué pena. ¡Eh! ¡Eh! ¡Zumba! ¡Zumba! ¡Eh! 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 ¡Ah! Te invito a tomar esta noche un baño de luna Te invito a pasear de la mano y hablar de lo nuestro Te fresco mi mano y mi pecho, te fresco mi vida de nuevo Te invito a olvidar el pasado y hacer otro intento Te invito a tomar un baño de luna, tienes que saber que te amo como ninguna Te invito a bailar bajo un cielo de estrellas Y a que me perdones yo te quiero de veras, oh, quiero de veras Un baño de luna Dejemos atrás los rencores, no valen la pena Pensemos más bien que todo esto fue solo una prueba Que nunca te dieron mis dudas, que nunca hice tantas locuras Que todo fue un sueño malsano, que nada ha pasado Te invito a tomar un baño de luna, tienes que saber que te amo como ninguna Te invito a bailar bajo un baño de luna, te invito a bailar bajo un cielo de estrellas Y a que me perdones yo te quiero de veras, oh, te quiero de veras Un baño de luna Ven, la noche está radiante, seductora y esta luna es nuestro cómplice Ven, abrázame bien fuerte de una forma que te quedes en mi vida Para siempre, oh, te invito a tomar un baño de luna, te invito a bailar bajo un cielo de estrellas Y a que me perdones yo te quiero de veras, oh, te quiero de veras Te invito a tomar un baño de luna, tienes que saber que te amo como ninguna Te invito a bailar bajo un cielo de estrellas Y a que me perdones yo te quiero de veras, oh, te quiero de veras Te invito a tomar un baño de luna, tienes que saber que te amo como ninguna Te invito a bailar bajo un cielo de estrellas Y a que me perdones yo te quiero de veras Ven, ven conmigo esta noche Ven, ven conmigo esta noche El baño de luna Todo lo que hice fue darte la vida Enfrentar al mundo para que supieras Que el amor tan bello que por ti sentía Era en verdad Algo especial No hiciste creer que me querías tanto Que lo nuestro era algo para siempre Pero una mañana sin decirme nada Te fuiste Me heriste Desde entonces siento que el amor no existe Que sobre la tierra ya no queda nombre De esos que no huyen cuando son felices De esos que se atreven a morir por lo que sienten Quiero un hombre de verdad Quiero un hombre de verdad Que no le dé miedo a amar a una mujer Si es para siempre Un hombre de verdad Que no se ponga antifaz y va a decirme Que me quiere Si me vuelvo a enamorar Esta vez le voy a dar Mi corazón a un hombre de verdad Desde entonces siento que el amor no existe Que sobre la tierra ya no queda nombre De esos que no huyen cuando son felices De esos que se atreven a morir por lo que sienten Quiero un hombre de verdad Que no le dé miedo a amar a una mujer Si es para siempre Un hombre de verdad Un hombre de verdad Que no se ponga antifaz y va a decirme Que me quiere Si me vuelvo a enamorar Esta vez le voy a dar Mi corazón a un hombre de verdad Quiero un hombre de verdad Quiero un hombre de verdad Quiero un hombre de verdad Que no se ponga antifaz y va a decirme Que me quiere Si me vuelvo a enamorar Esta vez le voy a dar Esta vez le quiero dar Mi corazón a un hombre de verdad Mi corazón a un hombre de verdad Mi corazón a un hombre de verdad ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Va mi vida, motivo de una paz Ella se olvida, no sé si piensas tú en mí Como yo en ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás No necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz, motivo de una paz Que ya se olvida No sé si piensas tú en mí Como yo en ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos separa La vida nos está dejando atrás La vida nos está dejando atrás No necesito saber ¿Qué será de ti? Ven, que la vida nos separa Ven, que el tiempo corre y nos separa Ven, que el tiempo corre y nos separa Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás La vida nos está dejando atrás No necesito saber Saber qué será de ti Qué será de ti Qué será de ti Cuando te miro no puedo evitar Pensar que tú eres algo especial El sentimiento es tan puro y real Te juro que me das esa paz Cuando escucho tu voz Mis sentidos despiertan Se elevan al cielo En un grito de amor Te doy la tierra Para que siembres en mí Las promesas de amor Con la esencia de ti Te doy el agua Para que calmes la sed Manantial de ternura Corazón de mujer Te doy el aire Si tú quieres respirar Esta llama de amor Que no se apagará Te doy la tierra Para que siembres en mí Las promesas de amor Con la esencia de ti Te doy el agua Para que calmes la sed Manantial de ternura Corazón de mujer Corazón de mujer Te doy el aire Si tú quieres respirar Te doy la tierra Esta llama de amor Que no se apagará Te doy la tierra Te doy la tierra Para que siembres en mí Las promesas de amor Con la esencia de ti Te doy el agua Para que calmes la sed Manantial de ternura Corazón de mujer Palabras de amor Vivirá 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 más allá Vivirá más allá De la vida Porque tú ya seré Y por siempre Te doy la tierra Para que siembres en mí Las promesas de amor Con la esencia de ti Te doy el agua Para que calmes la sed Manantial de ternura Corazón de mujer Te doy la tierra Te doy la tierra Quiero el aire Que respiro Todo yo te lo daré Llena agua en el cielo, hasta el aire que respiro, todo yo te lo daré. Llena agua en el cielo, hasta el aire que respiro, todo yo te lo daré. Llena agua en el cielo, hasta el aire que respiro, todo yo te lo daré. Llena agua en el cielo, hasta el aire que respiro, todo yo te lo daré. Ya no queda nada, todo ha terminado El amor que un día nos hizo vibrar Se cansó de dar y recibir a cambio Besos marchitos, besos de sal Lo que pudo ser como un cuento de hadas Fue una pesadilla de principio a fin Tú con tus mentiras, tú con tus engaños Fueron arruinando todo mi existir Ahora vienes a pedir que te perdone Pero ya es muy tarde para perdonar Por mí puedes mandarme un millón de flores No voy a volver nunca más Cuando una mujer decide olvidar No hay nada en la tierra que le haga cambiar Cuando una mujer se quita la piel Se viste de nuevo con lo que eres Cuando una mujer decide olvidar Se va para siempre No vuelve jamás Lo que pudo ser como un cuento de hadas Fue una pesadilla de principio a fin Tú con tus mentiras, tú con tus engaños Fueron arruinando todo mi existir Ahora vienes a pedir que te perdone Pero ya es muy tarde para perdonar Por mí puedes mandarme un millón de flores Voy a volver nunca más Cuando una mujer decide olvidar No hay nada en la tierra que le haga cambiar Cuando una mujer se quita la piel Se viste de nuevo con otro querer Cuando una mujer decide olvidar Se va para siempre No vuelve jamás Cuando una mujer decide olvidar No hay nada en la tierra que le haga cambiar No hay nada en la tierra que le haga cambiar Cuando una mujer se quita la piel Se viste de nuevo con otro querer Cuando una mujer decide olvidar Se va para siempre No vuelve jamás No vuelve jamás No vuelve jamás No vuelve jamás Menos mal que de nuevo estás tú Como ayer junto a mí, contra viento y marea Cada vez que lloro un desengaño Me haces dulce la vida con tus manos de seda Yo también he pasado lo mismo Por confiar me han herido otra vez Y aquí estoy como un ciego perdido Como tú también todo entregué Y era la persona equivocada Le confié mi alma y me pagó mal Fue acabando con mis sentimientos Y arrojó en el viento mi felicidad Era la persona equivocada Destruzó mis sueños y mi voluntad Me robó todo lo que tenía Y apagó mi estrella con su realidad Juntaré cada parte de mí Voy a armar otra vez poco a poco mi vida Trataré de volver a reír De encontrar junto a ti la esperanza perdida Es mejor renunciar al pasado Y olvidar y volver a querer Sin perder un segundo el cuidado Y borrar para siempre el ayer Y era la persona equivocada Le confié mi alma y me pagó mal Fue acabando con mis sentimientos Y arrojó en el viento mi felicidad Era la persona equivocada Destruzó mis sueños y mi voluntad Me robó todo lo que tenía Y apagó mi estrella con su frialdad Y era la persona equivocada Le confié mi alma y me pagó mal Fue acabando con su frialdad Fue acabando con mis sentimientos Y arrojó en el viento mi felicidad Era la persona equivocada Destruzó mis sueños y mi voluntad Me robó todo lo que tenía Apagó mi estrella Y no la vi más 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 Si tan solo adivinaras Lo que está pasando por mi pensamiento Si tú imaginaras cuánto yo he esperado Por este momento Mi destino está en tus manos Eres el milagro que espera ese tiempo Solo bastaría que tú te atrevieras A robarme un beso ¿Acaso no has notado cómo tiemblo? Las veces que me tocas sin saberlo Quiero ser tuya En cuerpo y en alma No aguanto más Esta angustia me mata Quiero ser tuya Entregarte mi vida Saber por fin Cómo son tus caricias Quiero ser tuya Quiero ser tuya Sin limitaciones Abrir mis alas Vivir emociones Quiero ser tuya Toda tuya Si te atreves Y en el aire se respira Un aroma dulce, pasional y tierna Como si esta noche todo conspirara Para nuestro encuentro ¿Acaso no has notado cómo tiemblo? Las veces que me tocas sin saberlo Quiero ser tuya En cuerpo y en alma No aguanto más Esta angustia me mata Quiero ser tuya Entregarte mi vida Saber por fin Saber por fin Cómo son tus caricias Quiero ser tuya Sin limitaciones Abrir mis alas Vivir emociones Quiero ser tuya Toda tuya Si te atreves Si te atreves Si te atreves Como la manzana del pecado Son mi tentación tus labios Cuando te siento tan cerca Y a pesar de todos mis esfuerzos De insinuarte lo que quiero No pareces darte cuenta Me volaste la cabeza Reprogramaste mis ideas Mi corazón y mi actitud Cuando nos quema el deseo Y gritarlo está prohibido Se nos vuelve más violento Cuando nos queman las ganas Y se vuelven obsesivas Cuando el cuerpo no se alivia Y la noche no termina Quieres morir Quieres morir Yo cago el amor solo en mis sueños Te imagino como quiero Descubriendo mis secretos Pero como siempre me despierto Agitada y sin alguien Abrazada en tu recuerdo Me volaste la cabeza Me volaste la cabeza Reprogramaste mis ideas Mi corazón y mi actitud Cuando nos quema el deseo Y gritarlo está prohibido Se nos vuelve más violento Cuando nos quema el deseo Cuando el cuerpo no se alivia Cuando el cuerpo no se alivia Y la noche no termina Quieres morir Quieres morir Cuando estás en medio de otra cosa Cuando se supone que no es hora Se aparece y vuelve a ir Cuando nos quema el deseo Y gritarlo está prohibido Se nos vuelve más violento Cuando nos quema las ganas Y se vuelven obsesivas Cuando el cuerpo no se alivia Y la noche no termina Quieres morir 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 Sufro mucho tu ausencia, no te lo niego Yo no puedo vivir, si a mi lado no estás Dicen que soy cobarde, que tengo miedo De perder tu cariño, de tus besos perder Yo comprendo que escucho, lo que te quiero No puedo remediar lo que voy a hacer, si Te juro que dormí, casi no puedo Mi vida es un martirio sin cesar Mirando tu retrato, me consuelo Vuelvo a dormir, vuelvo a despertar Me sorprende la luz de la mañana En mi loco desvelo por tu amor Dejo el lecho y me asomo a la ventana Contemplo de la noche, su esplendor Mirando tu retrato, me consuelo Vuelvo a dormir, vuelvo a despertar Me sorprende la luz de la mañana En mi loco desvelo por tu amor Mirando tu retrato, me consuelo Ya, no es necesario que me abres más así Ya no soporto que te creas más que yo He decidido, lo dejamos todo aquí Y yo, yo que moría por estar detrás de ti Vivía ciega sin ver la realidad Sin darme cuenta del error que cometí Vas a pagar, por todas tus mentiras Vas a pagar, por noches sin caricias Por todo lo que prometiste Por todo lo que no cumpliste Vas a pagar, y ese es tu castigo Vas a pagar, te dejo en el olvido Por todo lo que prometiste Te quedarás tan solo y triste ¡Sufre! 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 No, no te preocupes, yo no voy a regresar Bastantes veces he caído y ya no más No me supliques que esta vez es el final Y quizás, en otra vida nos volvamos a encontrar Sin sufrimiento, sin mentiras, sin realidad Pero mi vida yo no creo en reencarnar No vas a pagar, por todas tus mentiras No vas a pagar, por noches sin caricias Por todo lo que prometiste Por todo lo que no cumpliste No vas a pagar, y ese es tu castigo No vas a pagar, te dejo en el olvido Por todo lo que no me diste Te quedarás tan solo y triste ¡Sufre! 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 Vas a pagar, y ese es tu castigo ¡Oh!